Música Cuando nosotros vinimos subimos a ese visto ahí vino ese, ese, el carro el carro iba a ver, ahí nosotros veníamos y cuando nosotros veníamos había uno pegado en los otros que iba y ahí iba atrás y salió como para rebasar, no era así fue que nos vivimos y yo no acuerdo de manera no sé, los vasos y el fuego ¿Cuántos iban en el vehículo donde tú te desplazabas? Iban como siete ¿Desde dónde se trasladaban? Desde... los 4 de la niña de Puebla desde donde está el puente venían los de ese puente, no sé ¿Cuál es tu nombre? El número de pared ¿Cuántos años? Diecinueve El número de pared El número de pared El número de pared El número de pared El número de pared